El siete. A ver, ¿qué es el siete? La patita no la levanta. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¡Vamos, me la wea! Otro. Ya. Buena, wea, buena. Número, número, digan un número. Uno. Dos. Tres. Uno, dos, tres, seis. Ya. Una persona parpadea aproximadamente... ¡Vamos, me la wea! Ya, uno largo entonces, uno largo. La manera más fácil de diferenciar a un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros, perros leones, los tienen al frente de la cabeza. Oh, cabrón, miren. ¿Oíste un dato? Si te ponían a guisar, es verdad. Mira, si tú... ¿Cuál es tu dato? ¿Puedes ver? Mira. No me silencien, por favor. Los carnívoros... Ya. Tienen los... Los animales carnívoros tienen los ojos hacia adelante, en frente. Ya. Y los animales herbívoros tienen los ojos a los lados. Por eso el caballo tiene los ojos a los lados. Los... Los pescados, también. ¿Y el velociraptor lo tiene a los lados? Bueno, mis perros no es carnívoro, pues, wea. ¿Ah? Mi perra no es carnívoro, lo tiene a la delante. Síguelo un pedazo de carne y a ver qué hace. Me va a quedar mirando así que eso no puede comer la weona. Y me chiva, wea. Oye, ¿por qué no me respondió esa wea? Camilo. Los velociraptors tienen los ojos a los lados, no al frente, wea. Son carnívoros. Y estoy viendo en estos mismos momentos una foto de velociraptor. ¿Por qué la tienen a los lados y son carnívoros? ¡Ah! ¡Ah! Voy a explotar. ¡Mala tu wea de datos, po! No sabes qué responderme, weón. Sí, weón, no sé qué responderme. ¡Me perita, weón! Como si yo hubiese hecho esa investigación de mierda, po, weón. Sí, pues, si vos no estáis dando los datos, po, weón. Ya, búscate otro dato. ¿Usted qué wea querido? A ver. Cien tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas técnicamente pueden causar la muerte. ¿Cuántas? Sí. Cien. Bien. Si tomáis noventa y nueve. ¡Te morí! Y si tomáis ciento uno. No, pues, si a la cien ya estáis muertos. No, pues, ¿y qué pasa si tomáis la ciento uno? No, pues, ¿y qué pasa si tomáis la ciento uno? No, pues, ¿y qué pasa si ya estáis muertos? ¿No puedes tomar algo si ya estáis muertos? ¡Ya, otro dato! A la hora tres, con minuto cincuenta y nueve. Y los datos son malos. A la cuatro hora uno, a la cuatro hora uno, puedes tomarte la cien. Ya, pues, Camilito, otro dato bueno, pero que funciona. A ver, deja buscar a una cuida. Y los datos. Los datos. mira en la estatua en la estatua la estatua de una persona si el animal de una persona si el animal tiene las dos patas al aire la persona murió en combate si tiene una de las patas delantera elevada la persona murió de heridas recibidas en combate si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo la persona murió de causas naturales y si no murió y si el caballo recojo pobre Camilo si el caballo la cojo se sacó la chucha del caballo tomela wea ves datos ya otro dato el corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría esparcirla fuera del cuerpo ¿y por qué no lo hace? que pesado puta puta mierda no sé si te diste cuenta pero cualquier hueá que diga te la voy a escuchar decir mira mira escucha neta los burros matan más gente anualmente que no se siente que no se siente que no se siente anualmente ¿y por qué no te has matado a ti? la hueá estúpida en el mundo hay más pollos que personas ahí tenemos a Camilo con un tiro pollo ahí te la crema viste una buena obvia más bien aquí la isla de los pollos la número 15 en 1987 las líneas aéreas gringas se ahorraron 400 no 40 mil dólares solo eliminar estaba terminando la oración en 1987 las líneas aéreas gringas ahorraron 40 mil dólares con solo eliminar una aceituna de cada ensalada y tú comí ensalada esta riolina de hoy en día ya otro camilito por favor camilo léela 64 léela tú reírte el día hace que se ve mejor por la noche y si me río en la noche duermo el día señor robo señor robo mira cuando mueres a tu cerebro le quedan 7 minutos de vida en lo que mueren todas sus células en esos 7 minutos puedes experimentar alucinaciones que van desde llegar al cielo volver a nacer o tener un déjà vu completo de ese día aunque algunos científicos dicen que inclusive podemos revivir toda nuestra vida esto porque ya como dije un proceso que libera y muere todo lo que hay dentro de nuestro cerebro que sal si estamos en esos 7 minutos y se los 5 por 8 que juegon hay que decir uy pero esta es interesante imagínate morirte durante 7 minutos estar recordando a todos los como te juegan por Skype la primera va a que recordar Camilo eso es la Matrix es la Matrix la Matrix la Matrix y esos fueron todos tus datos el órgano del hombre que puede crecer 20 veces tu tamaño original es la nariz y la oreja la uña el pelo el pelo no la piel no el pulmón la piel vaya a hacer algo pequeño pequeño ya esta es la cara esta es la cara esta es la cara tu pelo el órgano que puede crecer 20 veces es su tamaño original el diente no amigo ¿sabes que está mal este dato? ¿por qué? porque la retina no es un órgano ¿por qué? porque sabís también porque sabís güeyas también y lo apoyáis no sabís nada no sabís nada ¿está malo este dato? debe hacer la retina no es un órgano la retina es parte de un órgano no es un órgano ¿entendí? buen tonto güeyo yo escribí esta güeya si no mira dice que publicado por Camilo oye el quack el quack de un pato no produce eco si si produce todo sonido produce eco ¿sabes que? me voy a comprar un pato y lo voy a poner en una montaña y quien se ponga a hacer quack la güeya después lo va a tirar después me lo va a comer en el asado ¿alguno otro dato amigo Camilo? ¿Maxi? ¿ah? ¿no sabés cuánto te falta? si sabés cuánto nos falta ¿cuánto te falta? ¿Camilo? ¿Camilo? ¿qué? tío de un dado besa ahora eso te va a servir más ¿cuál tía que le andas buscando güey para que era el Camilo? qué chucha güeya ¿sabías que en una encuesta de niños realizada por Netsmunds un portal para padres desvela que uno de cada cinco niños cree que Jesucristo es un futbolista del Chelsea ¿cuál es el portal? no, pues pongo coches Camilo ¿eh? buena 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 me llama el perro bailando mira ¿tú sabías que el pelo no tiene color? ¿tú sabías que el pelo no tiene color? No Vaya Maxi, ¿cuánto te falta? Maxi Con eso me quedo tranquilo, gracias Le llevan 10% Para que empiece otra vez de cero Va a rezar la parte 1, ¿cierto? No, está al lado Por eso entre No hace falta que te diga 97 98 99 99 99 99 Ejecutar Al fin Y ya que hoy nos vemos Mío, tú, hoy nos vemos ¿Sabías que? ¿Sabías que? Voy a ir a Canadá Cabrón ¿Qué querís? Recuerdan que este mes es el día de la marraqueta Yo no como pan No, este mes Pero yo no como pan Este mes es el día de la marraqueta ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Ya pasó un año? Sí, pues, güey, mira Oye, Camilo ¿Tenís barba? No, pero Ya, no, nada Entonces A ver, deja buscar en mi foto de perfil Cuando publique la foto ¿Tenís parada, tú? Mati invita al Matzi Mati Mati, cabrón, coño Ya la logra Mati Hay que dormir, Mati ¿Cómo estás triste acá, Mati? Caramba, director ¿Olaf, mireador? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué más se puede tener que ir aquí, piña? ¿No se me piña? ¿No se me piña? ¿No se me piña? Ya vengo, poco Vengo Mati Cabro, 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 cabro Qué guay 16 de octubre Día de la marraqueta Acuérdense 16 de octubre La publicación con toda la... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es mi amiga Comiendo marraquetas Así que tienen que subir su foto Vamos a hacer el mismo reto de los años anteriores ¿Y qué me obliga? En verdad, nadie Ah, ya Pero es para que sepan Y además ¿Y si nos juntamos a comernos una marraqueta? Pero una no más Una para cuatro, güey O para cinco O para veinte Mati agrega al Maxi, por favor Así como lo hizo Jesús Jesús tenía poderes mágicos Nosotros no Jesús era mago Cabro Cabro Y que me importa Oye, como 10 con el Maxi, güey Todo el día hablando ¿Cuántas horas es el máximo que tenemos, Maxi? ¿Ocho o nueve horas? ¿Deja buscando en... ¿Uy, qué es esa güey que está en el lado? ¿Qué es esa güey? Es la güey del campeonato ¿Es la güey del campeonato? ¡Por el campeonato! Cállate, Camilo Tú no sabés nada de LOL Cállate Por el campeonato Tú no sabés lo que es campeonato Cállate Por el campeonato Ya, hay que pegarle esto Por el campeonato Hola, güey No Tú, 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 tú No 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 Gané mi Jevin Güeyón La espada invisible es la más mortífera Uy, la llave de la feria Armid por la cristal Yo, feo de ese Bueno, yo, feo de suporte Camilo, ponete el audífono Camilo, ponete el audífono Camilo, ponete el audífono Buenas noches ¿Agrifo? 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 Gracias.